Decidí pintar mi cabello nuevamente de rojo y encontré este tono de Garnier que me pareció precioso. Al principio el tono me dio un poco de miedo porque se veía muy intenso como tirando hacia lo naranja y empecé aplicándolo primero en todas las raíces de mi cabello como ya saben y después de unos 10 minutos empecé a aplicarlo en el resto del cabello. Esperé aproximadamente unos 20 minutos más, me lo fui a enjuagar y así es como quedó el resultado. Me gustó muchísimo porque quedó como un degradado de rojo y el tono que tomó mi cabello me fascinó.